...el país para esta próxima temporada estival. Ya estamos en contacto con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, que nos acompaña una vez más esta mañana y lo vemos ya amaneciendo con el mate en esta jornada. Bienvenido, Antía. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias, muchas gracias. Por venir a Maldonado, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, Antía. Bueno, estamos cada vez más cerca de la reapertura de fronteras para los visitantes extranjeros, mucho más cerca de la temporada de verano, después de lo que ha sido más de año y medio de pandemia con todo lo que eso ha generado en cuanto a consecuencias negativas, a la afectación sobre todo al sector turístico de nuestro país. ¿Cómo se están preparando en Maldonado? ¿Qué expectativas se tienen sobre la llegada de visitantes extranjeros? Yo leía y escuchaba declaraciones suyas recientes que hablaba de que se espera que el visitante que llegue sea de un poder adquisitivo alto, que la clase media generalmente es la que realmente genera un mayor movimiento turístico en nuestro país, no va a estar tan presente este año, en esta próxima temporada. Y también, bueno, se apunta a que haya precios acordes a la situación que se está viviendo, no solo en nuestro país, sino en la región. ¿Cómo se están preparando ustedes? Bueno, hay una expectativa razonable por todo ese conjunto de cosas, ¿no? No esperamos una gran temporada, pero sí una temporada media, que por supuesto va a ser mil veces mejor que lo que no hubo la otra vez, ¿no? Claro. Hay una expectativa importante en el sector privado porque han tenido llamadas de muchos clientes viejos, de familias, de gente que acostumbraba a venir y que ante la apertura de fronteras está confirmando su presencia. Todavía no se han avanzado en el tema alquileres, pero ya hay alguna señal de que aquellos que son fieles al departamento, porque hay muchos años, mucha gente que durante muchos años vino, van a estar todos esos. Y seguramente, como ustedes resumían recién, va a faltar el turismo masivo, que es el que cuando se da la situación, la coyuntura económica, y hay nivelación de economías, aparece en gran cantidad, y eso es el que hace la gran temporada. Entonces no hay que pensar en una gran temporada, hay que pensar en una temporada razonable, y hay que ver con qué ánimo la gente viene para quedarse, porque yo estoy notando, y lo hemos notado en dos o tres eventos sociales del departamento, el otro día en el American Forum, ayer en un evento de los festejos de Maldonado, en el cumpleaños de Maldonado, las ganas que la gente tiene de encontrarse, de abrazarse, de conectarse, eso creo que va a ser un impulso para esta temporada, si llegamos en las condiciones sanitarias, que Dios quiera podamos continuar, que esa es la clave del asunto. Por eso hay que ser muy cuidadoso, yo soy muy cuidadoso en ese sentido, y tal vez conservador en las prácticas de cuidado que tenemos que tener para no estropear una temporada, porque esto es directamente trabajo para muchas familias, la próxima temporada es trabajo para muchísimas familias, que es la manera de salvarse. Y en el aspecto sanitario... Hay un poco de nervios también, claro, y hay un poco de nervios también, que no nos vaya... Porque estos días que hubo un pequeño repuntecito, acá en Maldonado no, pero la gente escucha y ve que a nivel del país han aparecido... En Colonia, por ejemplo. Por algún lado la gente... Por eso, la gente se preocupa, ¿no? Porque acá, por ejemplo, estos días apareció un par de brotes de... Están bien, no les pasa nada a la familia, pero a partir de los niños que van a la escuela se contagiaron en una familia que ya estaba tres veces vacunada. Entonces, todo eso se comenta mucho y la gente está todavía nerviosa esperando que, bueno, que lleguemos sanos, porque para Maldonado es clave esto, ¿no? Y en el tema, justamente, que usted plantea del tema sanitario, desde la Intendencia, ¿cómo planifican los controles para que, por ejemplo, no haya fiestas, aglomeraciones o situaciones que pongan en riesgo la posibilidad o que puedan provocar algún tipo de brote? Pese a que ahora, obviamente, las medidas se han flexibilizado y la apertura y la situación de movilidad es más normal. No, nosotros vamos a seguir controlando y ser restrictivos en los permisos. Estamos controlando cuántas fiestas hay. Siempre tenemos algún... Todos los fines de semana tenemos algunos que se zafan. Pretendemos que se cumplan los protocolos. En los parques estamos cumpliendo todos los protocolos, que están ahora en un 70%. Y la gente en la calle, uno la ve con mucho tapabocas todavía. Mire que está bien, el gobierno levantó el tema del uso del tapabocas en la calle, pero la gente todavía como que lo ha... Ya se ha acostumbrado y lo aguanta. Y yo ando con él también, siempre. Y salgo a caminar casi todos los días y llevo mi tapabocas. Algunos me miran como raro, pero prefiero mantener esa línea que es positiva, ¿no? No nos va a pasar nada. Y ayer comentábamos con unos amigos, ¿te acordás? Cuando hace muchos años veíamos en la televisión a los coreanos y a los japoneses con tapabocas. ¿Qué naos es este tipo? Y bueno, la verdad que los tipos la tenían clara, porque la densidad de sus poblaciones ha dicho que contuviera una cantidad de epidemias que andaban por ahí, otros virus y bueno... O sea, usted mantiene una postura distinta de la del presidente que ya apareció sin tapabocas al aire libre la semana pasada cuando se anunció esto por parte del Ministerio de Salud Pública. No le estoy desobedeciendo, pero no cuesta nada un par de meses más. Por eso, es una recomendación. Y esto también, la gente que lo sigue usando adentro, me parece que es bien positivo. Entonces, eso también, a mí cuando me preguntan, yo siempre digo esto, porque es una manera de decirle a todos los vecinos, che, mirá, vamos a seguirnos cuidando entre todos, vamos a seguir con esa actitud que ha sido buena para el país. Bien, y sobre el tema de los precios que mencionaba yo en el inicio de la charla con usted, Intendente, y la competitividad con Argentina, que siempre es uno de los temas, de hecho siempre hay quejas de que Uruguay es caro y ahora en esta situación mucho más todavía. Usted ha señalado en las últimas horas que ya ha pedido a la gente que denuncie a través de las redes sociales si hay algún comerciante o gran superficie que se zafa con los precios. Bueno, no le he pedido eso exactamente. Hice sí alguna referencia a que es bueno que haya un control de precios, lo hemos hecho en algún verano, ¿no? Incluso me acuerdo una vez que nosotros en el gobierno anterior hablamos con la gente de los supermercados para que no se zarpen en la fijada de precios en la temporada, que tenemos que cuidar la imagen y que de pronto dos o tres boliches o restaurantes o lo que sea o alquileres que de pronto están fuera de lo normal repercuten tremendamente y nos perjudican en general la temporada, que la tenemos que cuidar entre todos. Y yo he encontrado acá, de verdad, y hemos tenido la semana pasada y la otra, yo personalmente estuve y están siempre reunidos la gente del turismo nuestra, el director de turismo con todas las asociaciones y fuerzas vivas y hay una conciencia de control de precios, hay una conciencia de ser cuidadoso en este tema porque se sabe que estamos compitiendo contra una diferencia de cambio que no se puede ser judicial. Entonces, lo que queremos es que haya temporada, que haya oportunidad y recuperar aquel turismo que se nos había alejado y que tiene esa fidelidad que siempre se tuvo con Piliápolis, con Punta del Este, con toda nuestra gente porque el turista que ha venido acá por años ha repetido y ha hecho amigos y entonces le gusta volver y reconoce los diferentes lugares y queremos ir hacia esa normalidad que es lo que nos ha permitido crecer como sociedad. Antía, pero más allá de... yo sí he dicho que hoy es más fácil si hubiera alguno que se haga loco porque con las redes enseguida, así como a los políticos de las redes nos marcan la cancha muchas veces y a muchos les marcan la cancha muchas veces, también a aquellos que se zarpan en los precios también la gente hoy está muy atenta y se comunica enormemente. Entonces, la red creo que va a ser un tema para controlar. Está bien, pero más allá de por ejemplo algún restaurante puntual que ya se sabe que tiene precios altos y que puede hacerlo porque es un lugar privado que puede poner los precios que quiera, a nivel de supermercados y esas cosas, ¿ustedes van a tomar alguna medida más allá de charlar, más allá de que la gente poste en redes sociales, van a tomar alguna medida de control de precios concretamente sobre algunos productos, no sé, canasta básica por ejemplo o algo así? Siempre, siempre estamos anotando, nosotros siempre estamos controlando, de hecho, cuando se trabajó en ese sentido es porque nos dimos cuenta de que había una recarga de precios. Eso ha cambiado también porque hay alguna cadena de supermercados que ha hecho su posición de desarrollo empresarial diciendo nosotros mantenemos los mismos precios en todo el año y los mismos precios en todo el país y eso también es un desafío para aquellos otros que de pronto no tengan esa línea. yo creo que esa competencia es la que va a ayudar a dar una estabilidad. Fíjese que además en Argentina hoy la noticia temprano era que empezaba una congelación de precios por 90 días y que había un gran lío con todo eso. Entonces la situación va a ser mayor. Va a ocurrir como muchas veces lo vimos todos que van a venir con el coche lleno de alimentos con el surtido completo un montón de botellas de vino y todo aquello que de pronto puede ser muy caro para comprar las verduras y la carne acá eso va a pasar. Pero tal la gente viene a disfrutar que venga a descansar y que venga a nuestra zona eso es trabajo para nuestra gente y lo que tenemos que cuidar es eso el trabajo para todos los uruguayos y ahí tenemos que ser finos y no ahorrar esfuerzos ni detalles en control de eso. Me quedé pensando a propósito de lo que decía de lo que estaba leyendo los medios argentinos cuando se levanta ahora que se aproxima la temporada ¿Abre primero los medios argentinos o los medios locales? No, los medios argentinos no. Lo repitieron medios locales yo no. Bien. Los medios argentinos no los escucho casi nunca porque además la verdad no tengo nada contra los medios argentinos pero es un ambiente de chusmerío que es espantoso y acá hay otra seriedad en el manejo de la información y la verdad que no lo estoy afilando a ustedes pero es verdad que en Uruguay hay otra seriedad en el manejo de la información que yo me alineo a esto. Y en el marco de los preparativos y el diálogo con los operadores y con el propio gobierno central ¿Cómo es la relación con el nuevo ministro de turismo? ¿Es distinta que con la gestión anterior? En lo personal yo quiero ser bien honesto es distinta porque además yo soy amigo de hace años de Tabaré éramos colegas ¿Te conocen de Congreso de Intendentes? Claro y de algún viaje que hicimos juntos de especialización y de capacitación que hicimos y hemos trabajado mucho y me gusta yo siempre me gusta el estilo tranqui que tiene y de racional ¿no? y la verdad que me llevo muy bien con Germán también me llevaba bien pero a veces chocábamos porque éramos adversarios políticos locales pero sin duda que además yo percibí algo muy interesante estos días dos o tres reuniones de trabajo con el ministerio donde el sector privado del departamento se abrió y trabajó con mucha con mucha disposición con mucha actitud y eso garantiza para adelante un esfuerzo con mejores resultados así que yo soy optimista en eso de hecho fíjese que él levantó una bandera que Maldonado había impulsado que era lo de la vacunación y Rivera también porque acuérdense que yo me acuerdo que Rivera en un momento cuando estaba en el peor momento de la pandemia golpeó las puertas para vacunar no solo a los riverenses sino a los brasileros de Santana porque veían que se les venía una complicada y ahora logró que el gobierno que ya venía madurando la idea pudiera concretar una señal de que bueno para cuidar a los uruguayos se pudiera dar la tercera dosis a los visitantes extranjeros pero es para cuidar a los uruguayos que estamos haciendo un gran esfuerzo y el gobierno lo vio muy bien y tomó las previsiones y estaba comprando las vacunas y creo que eso va a ayudar a hacer un llamador en la próxima temporada va a ayudar sin duda porque la gente dice che acá no me puedo vacunar mirá con la Sputnik esta que no me la reciben ni en Estados Unidos ni en ningún lado bueno por lo menos vas allá y te vas a dar una buena vacuna y te ayudas tan sano creo que eso también va a ayudar a que haya un flujo adicional de turismo y bueno ojalá el tiempo esté como hoy está divino uní una nube y acompañe porque también es eso hay temporadas que precisamos de que Dios se ocupe de nosotros y nos dé un buen tiempo y hay otra que se pasa de los vientos Antía vamos a ver recién hablaba del poder de las redes sociales y en las redes sociales tuvo mucha crítica algo que se hizo con una escultura que es emblemática de Punta del Este pero a esta altura es emblemática de todo el Uruguay que es la de los dedos de la playa grava se le puso un deck de madera a todo alrededor que fue muy criticado porque de alguna manera no sé qué piensa usted pero quizás afecta la idea original del escultor ¿por qué se hizo eso y cuál es la justificación? bien todo lo contrario todo lo contrario en la red alguno salió a criticar pero además le voy a decir algo si usted observa esa foto es una foto mal sacada porque está sacada de abajo y no revela lo que verdaderamente hay ahí los dedos salen de la arena perfectamente la pasarela de madera que se hizo en el entorno fue para proteger la escultura el año pasado no el otro año nosotros hicimos un esfuerzo muy grande Maldonado invirtió más de 600 mil dólares en recuperar todo el paseo de las esculturas no solo los dedos sino todas las esculturas que están en ese entorno en algo inédito que yo recuerdo que me lo dijo el presidente de la comisión de patrimonio del Uruguay el arquitecto Willy Rey dice no existe en Uruguay nada que se haya hecho para recuperar tantas esculturas como lo han hecho ustedes eso el día que se termine el detalle habría que declararlo patrimonio es decir nosotros somos conscientes de la importancia de la cultural que tiene para el turismo toda esa zona y no de dos se transformó en un ícono ¿qué había pasado ahí? lo que había pasado es que se había deteriorado de tal manera por la pisoteada de la gente en la vuelta todos los médanos que existían se habían perdido tengo fotografías y filmaciones ya sin médanos prácticamente ahora y hace dos años empezó a hacer una tarea de control fíjese que esto de las pasarelas no es de hoy tiene más de dos años y hasta ahora todo el mundo va contento se saca la foto y disfruta del monumento llegó un momento en que los dedos estaban conocimientos afuera con riesgo de caerse porque ahí era arena que rodeaba una base de hormigón que está bajo la arena que no se ve y se había perdido ya estaba con mucho riesgo de perderse la escultura esto la ha defendido sale de la arena mismo se circula en la vuelta se pueden sacar fotos en la vuelta y si usted va un día por ahí tiene tiempo lo invito a que se dé una bichada ambiental y vea la cantidad de recuperación de médano increíble y como las especies nativas a partir de un manejo de cercas captoras de arena y garras de león han empezado a aparecer toda la vegetación nativa y se han ido consolidando unos médanos que habían desaparecido y que en un par de años más va a estar como en la época de antes con una gran respuesta entonces es todo lo contrario fue lo que se hizo para preservar y la verdad que la gente lo está disfrutando y si es un hijo de punta de letra que incluso mire cada vez que hay un evento de color violeta de color rosado y ahora va a haber un evento de la república argentina también la gente lo disfruta enormemente porque es un icono que se vino para quedarse que además la gente lo adoptó ¿no? bien Antía le cambio de lugar emblemático de Punta del Este ¿qué va a ocurrir con lo que era el Hotel San Rafael? hay un proyecto proyectado valga la redundancia por el grupo Cipriani usted ha dicho que no ha tenido novedades en los últimos meses ¿en qué está eso? bueno sabía que venía esa pregunta también porque es reiterativa cada vez que Maldorado aparece en la prensa pero sí exactamente ya hace cuatro meses o cinco creo que en mayo fue bueno en abril mayo por ahí fue que se presentó una modificación del proyecto original y nosotros exigimos precisión en tiempos de obra contrataciones de empresas método de excavación qué avances tenían en toda esa y eso no lo han contestado el proyecto es mejor que el otro cambia se puede hacer en etapas hay una cosa que el proyecto original la pandemia lo mató también porque era imposible hacer una inversión de golpe todo junto yo tengo expectativa y esperanza eso no significa que estoy más frío que antes tengo expectativa y esperanza de que se concrete se termine haciendo la obra porque el propietario ya invirtió una cifra inmensa que para nosotros es realmente inmensa y le pagó a los dueños del terreno más de 40 millones de dólares creo que le faltan dos cuotas y bueno como se paró el mundo en materia turística también somos contemplativos en el sentido de que los recursos salen del turismo para impartir en esa obra inmobiliaria turística y bueno todo lo que tenía chipilán en el mundo estuvo cerrado recién se empezó a abrir hace unos meses y este y tenemos la expectativa que en los próximos meses tengamos novedades vamos a ver de todas maneras me preocupa me preocupa que se caiga el proyecto como está hoy y seguramente vendrá otro proyecto que para aprobarse requiere poner en condiciones primero esa rapaera así que en vez de un proyecto con casino tendría que ser un proyecto inmobiliario que hoy en un lugar como esos es posible también porque hay bastante avidez para ir hacia adelante con la construcción sobre todo la regla de juego que hay hoy y los costos que hoy tenemos comparados con la región pero uno de los temas que está trancando el avance de la obra es el casino es el tema de la operación del casino uno de los temas que está trancando el avance de la obra es una definición en el tema casino que tiene que ver con un tema de permisos de casino online yo no entiendo mucho de ese tema pero sé que ese es un tema titular te tiro el titular porque no lo conozco y hay una discusión a nivel nacional en ese sentido que también lo objeta el Conrad lo objeta el Cipirani porque ellos sostienen sostienen y creo que hay con algo de razón que el permiso de casino les exige a ellos pagar un canon anual fuerte que ande de los 7 8 millones de dólares y un decreto del gobierno anterior la semana la última semana al salir el gobierno del Frente Amplio firmaron un decreto que permitía casino online a la banca de Quinielas y no le exigía un canon en correspondencia entonces hay todo un conflicto ahí que puede determinar que de pronto el proyecto de casino se caiga lo cual sería una enorme una lástima muy grande para Maldonado porque había un desarrollo importante y ahí hay algo pensado para esta eventualidad de que se caiga no eso no está no está en la órbita nuestra ahí si se cae bueno habrá que salir a buscar es decir el propietario va a tener que salir a buscar otra alternativa porque ya puso una inversión de 40 millones de dólares pero todo lo que hagan tuvo un rol ahí porque tuvo que aprobar la demolición por ejemplo el diputado de Maldonado Eduardo Antonini en el Frente Amplio decía que se había presionado a la Junta Departamental la Junta Departamental tuvo que aprobar una habilitación para que se aprobara la demolición para hacer este proyecto ahora si viene otro proyecto es como que la discusión que se tuvo en su momento se cambiaron los términos usted como ve eso perdón Antonini le gusta mucho hablar pero nadie presionó a la Junta Departamental la Junta Departamental autorizó la obra y autorizó la demolición de un hotel que estaba cerrado hace más de 10 años y era una cueva de ratas convengamos con riesgos de todo tipo cuando se metía uno por adentro había pedazos de mapostería que se caían así que eso era una obra eso estaba muerto lo que se hizo fue demolerlo para iniciar la otra etapa cualquier proyecto que venga tiene primero la condición de reponer en las mismas condiciones no que estaba deteriorado rehacer el Hotel San Rafael y después hacer un proyecto muy largo aparte pero eso va a ser exigido de esa manera y si no no hay permiso bien Intendente Enrique Antía muchísimas gracias por acompañarnos estaremos obviamente en contacto para ver cómo se viene la temporada con todos los preparativos y después una vez que esté todo en marcha así que nos reencontramos muy pronto que pase bien buena jornada muchas gracias por estar con Maldonado muchas gracias nos vemos bueno amigos hacemos la primera pausa en desayunos informales enseguida vamos a estar hablando con Teresa gracias Maldonado